Me fiestas en downtown, pero tú necesitas un mapa Te tiembla la voz, te delatas, y yo no te voy a enseñar Eres amateur, se te olvida que yo inventé el juego Me das risa con tu postureo, pero muero por verte intentar Baby, bórrame esa story, esto es super boring Sorry, eres super, super boring Soy superhero, nada que hacer contigo Soy super hero, soy super hero Soy super hero